Me conociste atorrante, travieso y aventurero Me llaman el mujeriego porque soy afortunado Las mujeres me persiguen, me tengo un encadezado Y no me cargo amuleto, ni hago pacto con el león Que tal amigos, muy buenas noches a todos Bienvenidos a un nuevo programa de Poker Sports Radio Día viernes, finaliza la semana, día 15 de noviembre Y aquí estamos como siempre para acompañarlos con las noticias más importantes del mundo del póker En el día de hoy tenemos a la señorita Tana Gibbs También vamos a tener una entrevista que le han realizado al último campeón de la World Series of Poker Europe Estamos hablando de Adrián Mateos Un joven de 19 años que ha conseguido la gran hazaña, en este caso en París Y también vamos a estar hablando con Mario Giacomelli Que es el gerente de juegos de casinos del río en Las Grutas Porque hace solamente tres horas ha comenzado el día 1A de este gran festival de póker Que se vive en el sur de nuestro país Y que entregará dos asientos más allá del premio en efectivo Dos asientos para ir a jugar a una fecha que se va a realizar en Viña del Mar El próximo año del Latin American Poker Tour Así que tenemos un programa más que cargado para el día de hoy Quiero agradecerles a toda la gente del casino de Puerto Madero Sí que me ha tratado muy bien esta semana que he ido a ver cómo se ha jugado la última fecha de la Master Cup Un saludo para el señor Claudio Rodríguez y también para el gerente de juegos Estamos hablando de Julio Cosentino Así que un gran saludo a las autoridades del casino de Puerto Madero Bueno, amigos tenemos mucha información para el día de la fecha En primer lugar le quiero dedicar este programa al Papa Un gran amigo, éxitos en lo que se viene querido Papa Para lo que viene a partir de la semana próxima Dicho todo esto vamos a... Viva el Papa Vamos a las noticias más importantes Porque Daniel Anderson inaugura su video blog Donde cuenta diferentes andanzas Sobre todo la que ha vivido en el Gilaway Que es un festival donde ha conocido a dos grandes jugadores Estamos hablando de Gus Hansen y también de Victor Bloom Que son grandes jugadores pero que también le gusta bastante la noche Esta jugadora llamada Daniel Anderson con su nick de Mungur Se fue al traste con la explosión del Black Friday Era una jugadora de éxito en 25.50 de No Limit Hold'em Y estaba a punto de cerrar un acuerdo de patrocinio con Fultil Poker Pero con el cierre de la sala y la prohibición de jugar online en los Estados Unidos Tuvo que renunciar a firmar el contrato y también a su principal fuente de ingresos Que fue el Poker Online Su historia podría haber caído perfectamente en el olvido Pero el documental Betray's fault la rescató y volvió a ponerla en boca de todos Fultil Poker quiso compensarla en cierta medida con lo sucedido Y este verano la patrocinó en el Main Event de la World Series of Poker Daniel volvía a estar en el Candelero y con motivos de su participación Del Callaway Festival de Fultil Poker en Irlanda Decidió empezar a hacer un videoblog En él cuenta los simpáticos y amables que fueron con ella Gu Hansen y Víctor Blum Y unas cuantas anécdotas como la facilidad del Grand Danes para beber chupitos Se tomó 35 chupitos de un whisky Pero bueno, son muchos chupitos Eso sí, que es ahogar penas en alcohol Teniendo en cuenta que no ha sido un gran año Por lo menos hasta el momento no ha sido un gran año para Gu Hansen Bueno, estos videoblog que tanto divierten Para poder ver la intimidad de los jugadores de póker Desde su visión, obviamente No desde el lado del paparazzi que generalmente desvirtúan bastante la información Sino que estos videoblog que van realizando los diferentes pros Como en algún momento lo ha hecho Daniel Negriano Bueno, diferentes jugadores está muy bueno para poder conocer un poquito Cómo se divierten, cómo es la vida fuera de las mesas Así que a buscar el blog de Daniel Anderson Esta jugadora que está inaugurando su videoblog Por otra parte, para hablar de desafíos Para hablar de grandes jugadores Ragen 70 Osa desafiar nada más y nada menos Que a Isildur Isildur 1 El jugador alemán ha adelantado al sueco En el ranking anual de los niveles espaciales Pronto Isildur le intentará hacer pagar por su osadía El jugador alemán especialista en el Texas Hold'em No Limit Cash Niklas Heinecker Ragen 70 Ha osado ponerse líder en el ranking anual de los High Stake Adelantando al todopoderoso dios sueco Víctor Isildur 1 Bloom Quien lleva un par de semanas relajado tras su enorme mes de octubre Heinecker Heinecker Ha tenido una semana en las mesas cash de los niveles realmente altos Como el gran ganador Con unos beneficios de 366.833 dólares Gracias a ello ha colocado su saldo de 2013 En la astronómica cifra de 3.872.470 dólares A Isildur 1 en cambio la semana no le ha ido tan bien Ha sido el segundo mayor perdedor Con un balance negativo de 235.968 dólares Las pérdidas han dejado su cuenta anual Con una positividad de 3.324.945 dólares Ha descendido al tercer lugar Por debajo también del noruego Ola Que ha sido noticia Recordamos porque ha desafiado a la política Que el póker no es un juego de azar Y Ola Amusgaard Ha quedado con una positividad de 3.400.169 dólares El mayor especialista actual en Pot Limit Omaja Online Que ha conseguido muchísima atención mediática últimamente Por lo que comentábamos anteriormente con los políticos de su país La semana ha sido también positiva para otros jugadores Como Ryu Kao, el fan de Casillas, Daniel Kate y Killy Ray En cambio la semana ha sido especialmente dolorosa Para un anónimo que ha perdido 306.227 dólares Y su nick es Belarga Belarga Biz Band Form Bueno, qué sé yo Se podría poner un nick más simple, ¿no? Tras Isildur 1 encontramos la lista de los losers A Wuhan, que lo decíamos anteriormente en la noticia Que no ha sido un gran año para él Que ha regado 229.884 dólares Por las mesas galácticas Dejando su saldo anual en un penoso negativo De 7.335.792 dólares Su caída, amigas No tiene tope Debería parar ¿Por qué? 7 millones de dólares No es nada fácil de remontar Está bien, tenemos en cuenta que Los buenos resultados Para este tipo de niveles Cambian drásticamente De un buen mes hacia otro Pero 7 millones de dólares abajo Para el Grandanés Realmente no debe ser muy gracioso para él Estas han sido las noticias, amigos Vamos a ir a una pausa Próximo bloque Lo tenemos al señor Mario Giaco Melli Para ver cómo se está dando Que hace tres horas nada más y nada menos Ha comenzado la Master Cup En el Casino de las Brutas Así que no te muevas Ya volvemos con más Pokeres por Radio Música 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 ¡Gracias!